y hoy casi que se parte el mes de diciembre estamos en la mitad y este viernes pues vamos a aprovecharlo para pedir perdón señor nos estamos preparando para vivir tu nacimiento la navidad y lo que te pedimos hoy en este día en este programa que vemos con tanto amor y cariño es que nos ayudes a purificarnos a sacar de nuestro interior todo lo que no permite que tú acontezcas pero de manera especial todo lo que impide que tú nazcas en nuestro corazón porque el pesebre soy yo y Dios lo que quiere es nacer en mí y para nacer en mí yo tengo que estar bien dispuesto purificado sé que no soy perfecto pero vamos en el camino de la perfección porque es tu mandato sean perfectos sean santos como Dios es santo perdón señor si te hemos ofendido perdón señor si te hemos fallado perdón señor si no hemos hecho las cosas de la mejor manera posible amén padre de fuerza y de poder tú enviaste sobre tus discípulos esa ardorosa llama del amor y toda su sabiduría a través de la lengua del fuego del espíritu santo para encaminarlos en tu verdad y ser tus triunfadores del evangelio del mismo modo confiando en tu amorosa providencia prepara mi alma mente corazón y espíritu para recibir esta poderosa fuerza para cumplir con todos los propósitos que me tienes para este día permite llenarme del espíritu santo que a donde quiera que vaya pueda ser reflejo del más puro amor alegría paz y bondad que pueda hacerle frente a cada reto de mi día con ese coraje indefendible del espíritu y salir victorioso en tu nombre amén y en este viernes penitencial de adviento de preparación a la navidad te tengo un texto súper duro muy duro romanos 2 capítulo perdón romanos 2 versículo 1 escucha sólo un versículo pero escucha la dureza de la palabra de dios por tanto no tienes excusa tú que juzgas seas quien seas pues al juzgar al otro tú te condenas ya que tú haces lo mismo que condenas palabra de dios te alabamos señor análisis espiritual primero no hay excusa para juzgar a nadie mis amores así de sencillo no hay excusa y por qué porque ni tú ni yo tenemos el derecho de juzgar de criticar de señalar a nadie eso dejemos el dejemos eslo dejemos eso está bien dicho me equivoqué en fin se lo vamos a dejar a dios esto no te corresponde a ti ni me corresponde a mí sólo le corresponde a dios lo primero entonces no hay excusa es que me cae muy mal padre no no es excusa es que padres que me hizo un daño padre y me voy a vengar no es excusa hay padres que me la hizo y me la va a pagar no hay excusa pero vamos a lo bonito escuchen esto tú te condenas si tú juzgas tú mismo te condenas pero mira por qué ya que tú haces lo mismo que condenas demos un ejemplo padre carlos un ejemplo vea como toma alcohólico eso que juzgas tal vez tú lo haces y peor mis amores los demás son nuestro espejo entonces no juzguemos a nadie eso por favor en el nombre del señor te lo digo y no te olvides de este programa nunca 15 de diciembre del 24 hoy este padrecito te está diciendo que no juzgues a nadie dios te bendiga dios te acompañe recuerda que si juzgas te condenas te condenas y te condenas porque tú haces lo que estás juzgando en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz y santo día para todos ¿Cierto que sí?